Un grupo de personas con capacidades limitadas llegaron este lunes a la Asamblea Legislativa para solicitar al presidente Bukele y a los diputados que se asignen fondos en el presupuesto del 2021 para la pensión universal, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. Nosotros queremos que hoy en esta ocasión pueda dársele trámite a un instrumento para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de tener una pensión universal, que sabemos que no es en abundancia, pero por lo menos dinero, sabemos que en esta pandemia hemos logrado descubrir que sí hay dinero, hay dinero en abundancia, pero para las personas con discapacidad no se ha visto porque no le han puesto presupuesto a ese artículo 75 la referida ley. González dice que es necesario asignar los fondos ya que esta ley entra en vigencia el próximo año. Dice el artículo 73 de la misma ley que el Estado asignará los recursos para disminuir la pobreza y entonces si entra en vigencia el 1 de enero del próximo año esa ley, entonces ¿cómo es que no le han asignado recursos, no le han asignado presupuesto? Es necesario entonces que se dé esa oportunidad. Los que venimos hoy es una mínima representación de ese sinnúmero de personas que existen en el país, que por cierto no existe un censo real también. Mencionaron que para la entrada en vigencia de la ley especial de inclusión para personas con discapacidad, están solicitándose a prueba en 36 millones de dólares para beneficiar a unos 20.000 salvadoreños con discapacidad. Nosotros estamos solicitando 36 millones para que se beneficien a 20.000 personas con discapacidad, que es casi el 15% de la población total de personas con discapacidad en El Salvador. Es por tal motivo que para garantizar una vida digna para las personas con discapacidad, nosotros estamos solicitando 150 dólares mensuales de pensión para las personas con discapacidad, para estas 20.000 personas con discapacidad y de manera paulatina ir abarcando el universo total de las personas con discapacidad. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.